Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a continuar con esto de las tablas de posiciones y campeones del fútbol profesional boliviano. Ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en 1977. Y solamente vamos a hablar de este torneo porque se ha creado la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Y vamos a hablar también del campeonato ganado por The Strongest, ¿no? El primer campeón de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Por diferente bibliografía, todos dicen que la gota que rebalzó el vaso fue la participación de la selección boliviana en las eliminatorias del 77, ¿no? Donde luego de una primera fase donde habíamos clasificado venciendo a Uruguay y Venezuela, pues en el triangular de Cali nos dimos de cara con la realidad. Brasil nos metió 8, Perú nos metió 5, nos mandaron al repechaje contra Hungría. En Hungría perdimos 6 a 0 y en La Paz terminó 3 a 3. Hasta este momento, digamos, como les comento un poco, ¿recuerdan cuál era el formato, no? Los campeones, subcampeones y terceros tal vez se ganaban la clasificación en los torneos locales para participar en el torneo nacional. Pero por lo que leo, y eso estoy leyendo la historia de que ha escrito Carlos Mesa, pues este torneo nacional no llamaba la atención que se requería, ¿no? O sea, era deficitario económicamente para los clubes. Y aparte que los torneos locales tampoco eran competitivos. Aparte, excepción de la ciudad de La Paz, tal vez Cochabamba, no sé la situación de Santa Cruz. Pero, tal como sucede ahora, ¿no? En Oruro, en Potosí, en Oruro, en Potosí principalmente, los torneos de las asociaciones son prácticamente amateurs. Pues, bueno, lo mismo sucedía. Y como hemos estado viendo todos estos años, prácticamente los equipos que clasificaban al torneo nacional eran los mismos, ¿no? Visterman, Petrolero, Aurora por Cochabamba, de Oruro, y San José siempre estaba. Luego podían estar Ingenieros o tal vez Miners-Japo, pero San José siempre estaba. De Chukisaca Independiente, Stormers de Potosí Independiente Unificada. Y así. Entonces, básicamente tenías a muchos equipos que no tenían estructura, que no tenían inferiores, que no eran profesionales, pero que participaban por un cupo en el torneo nacional. Y esto no era solventable a largo plazo económicamente, ¿no? La AFLP se dio cuenta de este problema. Y recuerden que en la AFLP el fútbol profesional ya lleva por el año 27, o sea, ya llevaban 27 años de profesionalismo. Y se pretendió reestructurar el fútbol paseño. Esta reestructuración no convenció a tres dirigentes históricos. José Saavedra, presidente de Oruro Redi. Mario Mercado, presidente de Bolívar y en esos momentos alcalde de La Paz. Y Rafael Mendoza Castellón, presidente histórico de Die Strongers. Ambos decidan, estos tres dirigentes decidan retirar a sus clubes de la Asociación de Fútbol de La Paz. Y pues proponer la creación de una liga profesional. Mientras, en la Federación Boliviana de Fútbol, pues había dos corrientes. Mauro Collar, que estaba de acuerdo con esto, pero había otros dirigentes como Edgar Peña de Santa Cruz, que no estaba de acuerdo con esta situación, ¿no? Y aparte, a sumar todos estos líos, que vivíamos en una época de dictadura, y pues el gobierno decidió intervenir la Federación Boliviana de Fútbol, nombrando a otro presidente. Pero, bueno, la idea esta, pues, abrió los ojos a varios otros clubes importantes del país. Bisterman, Aurora, San José, Oriente Petrolero, Blooming, Real Santa Cruz. Y en varios, en varias, en varias ciudades, bueno, en los siete, en los siete departamentos que eran profesionales, Santa Cruz, Cochabamba, Aurora, Potosí y Chiquisaca, pues, hubieron estos clubes que se decidieron unirse a esta propuesta. Así es que, pues, el 23 de agosto de 1977, en La Paz, en el Hotel Xeratón, se realizó el acto oficial de la Fundación de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Con la presencia de Guillermo Bulastias, Secretario General de Deportes, Mauro Cuellar, Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Jaime Soria Galvados, Primer Vicepresidente, Mario Mercado, Presidente de Bolívar y Alcalde de La Paz, Rafael Mendoza, Presidente de Die Strongest, José Saavedra Vance, Presidente de Olvarelli, y los Presidentes del Municipal de La Paz, Bisterman, Aurora, Bate, Petrolero de Cochabamba, Oriente Petrolero, Blooming, Real Santa Cruz, Igualidad de Santa Cruz, San José Stormers, Independiente Unificada de Potosí, y 20 de agosto del Beni. ¿Qué recordarán? El Beni en el 76 había sido la primera vez que intervino en el torneo nacional, en la Copa Simón Bolívar. Bien, ¿cuáles eran los objetivos? Pues, fortalecer las divisiones inferiores, limitar la contratación de extranjeros, disminuir el número de nacionalizados y promover a los jugadores bolivianos. Ahora, luego de 30, no, 40 años, no, 45 años de creación de la Liga Profesional, podemos decir, pues, que ninguno de estos objetivos se ha cumplido, ¿no? De hecho, en estos momentos, los que siguen dirigiendo el fútbol boliviano, o la Federación Boliviana de Fútbol, siguen siendo las asociaciones, ¿no? Porque tienen un voto específico, son nueve, y pues, prácticamente el fútbol profesional nunca puede, o en los últimos años, sobre todo, no ha podido tomar las riendas del fútbol boliviano. Y tenemos que sumar que los torneos locales, a excepción, yo creo, personalmente, de Tarija, Chukistaca, Santa Cruz, que sí hay, y tal vez del Beni también, son torneos bastante exigentes y hasta profesionales. Los torneos de Oruro, de Potosí, ahora de La Paz, pues, son bastante, hasta diría, amateurs, ¿no? Hay bastantes problemas en las asociaciones, son torneos que no llaman la atención de la gente. Y, pues, bueno, no veo muchos cambios. En realidad, leyendo el diagnóstico que se hizo del 77, viendo ahora la realidad, pues, prácticamente estamos en los mismos, ¿no? La mayoría de los clubes está quebrado, incluso clubes históricos como Blooming, San José, Real Potosí, están como condenados a desaparecer este o el siguiente año. Bien, volviendo a lo futbolístico, se propuso que fueran 20 equipos, pero estos se pusieron Santa Cruz y Cochabamba, así es que simplemente fueron 16 equipos por lo que participaron de este primer torneo. Luego, bueno, ustedes saben que hubieron cambios en el número de equipos. Participaron 16 equipos, 4 de La Paz, Oluarredi, Bolívar Municipal y 10 Trongues, 4 de Cochabamba, Aurora, Petrolero, Bata y Visterman, 4 de Santa Cruz, Blooming, Corriente, Petrolero, Guavira y Real, Santa Cruz, y de Potosí, Independiente, Unificada, de Oruro, San José, del Beni, 20 de Agosto y de Chuquisaca, Independiente, Petrolero. Inició el 17 de Septiembre de 1977 y finalizó el 29 de Marzo de 1978. El formato, en una primera fase, dos grupos de ocho equipos, clasifican cinco de cada grupo a la siguiente fase. En la segunda fase, dos grupos de cinco equipos, clasifican dos de cada grupo a la fase final y si hay empate en puntos, se juegan partidos extras. Y en la tercera fase, que fue un cuadrangular final, y no hubo descensos ni ascensos, porque, bueno, había una pelea ahí con las asociaciones, ¿no? Es decir, estos clubes solamente jugarían ya en la Liga Profesional, ya no jugarían en sus torneos locales, lo cual, obviamente, le quita el atractivo a los torneos locales, ¿no? Evidentemente, así es que ahí había una pugna en cada departamento. Así fue la primera fase. En el grupo A estuvieron Oriente Petrolero, Bolívar, no, clasificó Oriente Petrolero con 18 puntos, Bolívar con 17, Olvaredi con 15, Guavirá con 15, Deportivo Bata con 15. Eliminados Aurora con 14, Independiente Unificada con 14, y Stormes simplemente con 4 puntos. En el grupo B, Die Strongets Petrolero, Die Strongets con 22 puntos, Petrolero con 22 puntos, Blooming con 16 puntos, Wisterman con 16 puntos, San José con 15 puntos, clasificaron eliminados Deportivo Municipal con 12, 20 de Agosto con 5, Ideal Santa Cruz con 4 puntos. En la siguiente fase, en la segunda fase, en el grupo A, tenemos a Bolívar con 11 puntos, Die Strongets con 9 puntos, Blooming con 9 puntos, San José con 9 puntos, y Guavirá con 2 puntos. Bolívar clasificó, pero Die Strongets, Blooming y San José fueron a jugar un triangular, donde Die Strongets ganó los dos partidos, y con 4 puntos, clasificó a la siguiente fase. San José y Blooming, pues empataron su partido entre ellos, quedaron eliminados. En el grupo B, Oriente Petrolero con 11, Wisterman con 10, clasificaron a la siguiente fase, Olvaredi con 8, Petrolero con 6, y Deportivo Bata con 5, eliminados. Y así es el cuadrangular final, Oriente Petrolero con 8 puntos, Die Strongets con 8 puntos, la diferencia de gol favorecía Oriente Petrolero, pero al empatar en puntos, ustedes saben hasta ahora, si empatas en puntos entre dos equipos, en la fase definitoria, pues vas a partido extra, Bolívar con 4 puntos, Wisterman con 4 puntos, quedaron ahí eliminados, y Oriente Petrolero, y Die Strongets definieron el título en Cochabamba, en el estadio Félix Capriles, 29 de marzo de 1978, Die Strongets 3, 1 Oriente Petrolero, los goles, había abierto el marcador, Arturo Saucedo, Landa, el camba, caro, a los 29 minutos para Oriente Petrolero, pero luego Juan Peña, en el minuto 35, vio a meses en el 41, y Fernando Bastidas, en el 78, pusieron al 3 a 1, de esta forma, Die Strongets campeón, Oriente Petrolero subcampeón, ambos clasificados, para la Copa Libertadores del, aquí está mal, es del 1978, y pues bueno, vayamos a revisar ahora, al equipo campeón, cuarto título de Die Strongets, en el profesionalismo, primero de Liga Profesional, y este es el Die Strongets de 1977, estos son todos los integrantes, Raúl Ruiz, Luis Iriondo, que es el Luis Iriondo, Telmo Paredes, Juan Peña, Guido Mancilla, Víctor Montoya, Raúl Osa, Hernán Cortés, Jorge Latini, Natalio Flores, Ricardo Fontana, el Tano Fontana, creo que ese es el Tano Fontana, Wilfredo Cañeras, Ovidio Mesa, Luis Garaz, aquí está Luis Garazza, este es Ovidio Mesa, creo, Eduardo Angulo, Mario Návaro, Orlando García, Mario Concha, José Hinojosa, Jaime Robles, Pedro Aspiazo, Oscar Solís, Jorge Litt, Uber Acosta, Domingo Gato, José Reynoso, y Luis Fernando Bastidas, ¿no? el director técnico, Freddy Valda, el goleador del torneo, del goleador, vamos a hablar más adelante, pero bueno, este es el equipo de 1977, de Die Strongest. Vayamos a revisar los goleadores de este torneo, Jesús Reynaldo de Bolívar, boliviano, con 28 goles, Ovidio Mesa, de Die Strongest, boliviano, con 17 goles, Joa Sirda Silva, de Independiente Unificada, brasileño, con 14 goles, Daniel Castro, de Blooming, boliviano, con 14 goles, Elcilia de Acosta, de Visterman, brasileño, con 13 goles, Jorge Latini, de Die Strongest, argentino, con 13 goles, Fernando Bastida, de Die Strongest, pero se naturalizó, argentino, boliviano, con 13 goles, Ramón Pedacea, de San José, argentino, con 12 goles, Vanderlei de Visterman, brasileño, con 11 goles, y Edgar Murillo, uno de los mejores jugadores del fútbol orureño, de San José boliviano, con 11 goles, y así cerramos este capítulo, donde pues bueno, Die Strongest es el primer campeón, de la liga profesional del fútbol boliviano, ¿no? Luego vamos a revisar, voy a ver qué formato aplico, porque la verdad estaba leyendo, y la de 78 fue igual, bastante conflictivo, y tal vez merezca un capítulo aparte, pero lo cierto es que, la liga profesional tampoco terminó siendo la solución, para mejorar el desarrollo del fútbol boliviano, ¿no? Hoy, repito nuevamente, 82, a ver, 82, 92, 2002, 2012, 45 años después, podemos decir, pues que no, que no ha sido la solución. ¡Gracias! ¡Gracias!